Música Pasaba mi papá de mi mamá payaso, entonces yo imitaba artistas. Mi vida fuera de los foros y fuera de todo fue muy complicada. De hecho, perdí un bebé antes de Omar. De hecho, tuve los tanates para sentarme con el papá de mi hijo en esa época que era mi novio, esperar a que mi papá volviera a trabajar y decirle, pa, ya me voy. Nunca me casé, o sea, viví en unión libre con él y con su familia. Decido ser mamá, él recibe la noticia, no le hizo mucha gracia. Y él quería que escarmentara a mi hijo de nueve meses, sacándolo a la lluvia. ¿Qué si no hubiera tomado la determinación de ser madre? Yo no hubiera tenido la fortaleza para salir de allí. Llego, mi papá blanco, y mira que ese medio apiñonadón, asustadísimo. ¿Yo qué pasó? Es que intentó robárselo yo. ¿Qué? Bueno, Eliazari y Dana, lo siento, Dana, lo voy a decir. Este, se nos escapaban, de pronto no nos encontrábamos. Quiero que sí, se nosСara. ¿Qué? Gracias por ver el video.